¿Qué ha habido banda? Soy Mario Gómez y hoy les voy a platicar sobre esta nueva película de Eugenio Derbez que se llama Overboard u Hombre al Agua. Antes que nada hay que recordar que esta película es un remake, un refrito, una nueva versión de la cinta del mismo nombre que fue hecha en 1987, protagonizada por Goldie Hawn y Kurt Russell, aunque con los papeles invertidos. Ahora él es el rico y ella es la pobre. La trama es muy sencilla, sin spoilers. Derbez es un junior mexicano que en sus fiestas con modelos, pachangas y borracheras en su yate conoce a una chica que es todo lo contrario que él. Tiene tres trabajos, está estudiando para ser enfermera y aparte es madre soltera de tres chamacas entonces literalmente no puede con su vida. En uno de sus trabajos ella va a limpiar la alfombra del yate del magnate interpretado por Derbez. Ahí lo conoce y él se porta muy mamón como cualquier típico junior y no le quiere pagar. Entonces cuando ella le insiste que le pague, la avienta de su barco literalmente a la borda y ella se va muy enojada. Pero la situación se pone crazy cuando el personaje de Derbez, buscando unos condones, se cae del yate y despierta en la playa sin memoria. Entonces esta chica aprovecha la situación para hacerle creer que es su esposo y vengarse de cuando la despidió. Con eso comienzan obviamente una serie de cómicos eventos y no se preocupen que como les dije no les estoy dando nada que sea spoiler. Ya después se desarrolla toda la historia, todo el asunto, pero básicamente eso es lo que plantea Overboard. Y pues déjenme les digo que en lo personal yo la película sí la disfruté. O sea, los críticos frustrados pueden decir que es una película basura, que no aporta nada, que el humor esto, que los actores lo otro y puede que tengan razón. No es como que esta sea una gran película, no es como que está descubriendo el hilo negro en cuanto a su guión. Pero sí está entretenida, la neta. Tiene buenos chistes de vez en cuando, obviamente para el público hispano, para nosotros que conocemos a Derbez y le tenemos cariño. Pero dudo mucho que tenga la misma repercusión en el público anglosajona. La verdad es que no sé si vaya a ser un gran exitazo como la original, porque obviamente los gringos la Overboard original la tienen como película de culto. Otra situación es que sí, eso sí, se ve una mejora en las películas que había hecho recientemente Eugenio Derbez, sobre todo en la de cómo ser un latín hombre. Porque la historia es demasiado frívola, demasiado tonta para mi gusto. Además no luce ni él ni Salma Hayek, un mensaje bastante rebuscado en aquel entonces. A diferencia de esta cinta, donde se siente más orgánico todo, más fluido, a Derbez lo veo un poquito más seguro, más tranquilo, más dado a la comedia física. Aunque a mi parecer ya se ve un poco viejo para representar la típica imagen del mi rey a la que estamos acostumbrados. En cuanto a los chistes, obviamente la tropicalización del humor de Eugenio no ayuda mucho, porque sabemos que sus chistes en México funcionaban. Pero ahora adaptar esos chistes, adaptar ese humor al público anglo es un tema bastante complicado, aunque en este filme lo hace un poquito mejor. De hecho según sé, en las salas de cine acá en Estados Unidos, los anglosajones también disfrutaron la película, que eso ya es ganancia. Respecto al elenco, Anna Faris la verdad es que no es una gran actriz que digamos, así que tú digas que tiene una gran carrera, muy lucidora, sensacional, la neta no. La recordamos por Scary Movie y la película esta de la conejita de Playboy, pero es todo. Eva Longoria la verdad es que yo la veo más como que están utilizando su nombre como mercadotecnia, y eso está por verse, porque la verdad es que Eva Longoria después de las amas de casa desesperadas, pues su trabajo ha pasado sin pena ni gloria. En cuanto al elenco latino, aunque hacen un trabajo muy digno y si nos hacen reír, son los mismos de siempre. Jesús Ochoa, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Fernando Luján, Mariana Treviño de Club de Cuervos y hasta Cecilia Suárez. Por cierto, también quisiera platicarles de las tres chamacas que hacen muy pero muy bien su chame en las escenas en las que participan. Aunque lo que más me llamó la atención de ellas fue el cierto mensaje de inclusión, que ahorita está muy de moda. No sé si es un detalle adrede o si no lo sea, pero algo que me causó curiosidad es que en un evento de la película salen las tres niñas vestidas de gala, y dos de ellas, la mayor y la más chica, salen con unos atuendos, digamos que unos vestidos muy bonitos. Y la de en medio, que es a la que le gusta el fútbol americano durante la trama, sale vestida con un traje que normalmente usaría un varón. Algo para tomar en cuenta. Les comentaba que la película ya me parece más al estilo hollywoodense. Algo que no sé si sea bueno o si sea malo, pero para ser comercial en este país y obviamente ganar dinero, que es lo que básicamente se busca con una película, pues yo creo que sí funciona bien. De hecho, tuvo una apertura muy buena en su primer fin de semana acá en Estados Unidos, recaudando 14 millones de dólares. Y pues ojalá que en México le vaya bien también. Antes de irme y como dato interesante, les comento que en la película hay una referencia a la próxima cinta de Eugenio Derbez. Un guiño para nada sutil Spidey González. Esto porque al personaje de Derbez le ponen un tatuaje de Spidey González en la nalga. Un detalle que no tiene nada que ver con la trama, pero que me llamó la atención cuando lo vi porque había rumores de que él iba a ser la voz. Y desde que lo noté en la pantalla, fui a preguntárselo en la entrevista que tuve con él hace poco, donde me lo confirmó. Así que, por cierto, al terminar el video les dejo el link de la plática que tuve con Derbez por si les interesa verla. Pero bueno, entonces ya está confirmado, Spidey González es una de las próximas películas de Eugenio Derbez. En resumen, Overboard es una película palomera que te recomendaría que vieras cuando andes de buen humor. Para cuando tengas ganas de ver algo, digamos, familiar, de humor blanco, algo sencillo, relajado. Si quieres darle la oportunidad, adelante. Y si no la ves, no creo que te pierdas de mucho. Pero bueno, si podemos ayudar a los latinos para que sigan adelante y nos hagan pasar un buen rato, pues hay que darle chance. Yo me despido, soy Mario Gómez, te agradezco que veas este video. Si quieres ver la entrevista completa con Derbez, aquí te dejo el link, no sé si por aquí o por acá, pero ahí te lo dejo. Y pues ya lo saben, sean felices siempre, sonrían un chingo y nos vemos pronto. Bye, bye.